¿Qué es el plan institucional de la Universidad que queremos? Para que el estudiante entre de plano a esta plaza, que es el eje central de la universidad y sobre la cual irradiamos una serie de obras que quiero contarles sobre qué plan se están desarrollando. Una de las principales obras que es el restaurante y la cocina del restaurante. La piscina del restaurante debió ser totalmente remodelada y para ello nos vimos obligados a hacer una intervención en cocina, pasando por retirar las marmitas, las calderas, las instalaciones de gas y posteriormente hacer una intervención en techo, hacer una intervención en piso y hacer una intervención en paredes. La piscina también tenía graves problemas de dos tipos. El primer problema era hidráulico, las bombas y las calderas que alimentan la temperatura y el agua de la piscina. Y por otro lado el techo de la piscina totalmente abandonado y sin mantenimiento, lo que hacía incluso correr altísimos riesgos en la salud de los estudiantes. Se está interviniendo la biblioteca en el edificio A, pero lo vamos a hacer en tres fases fundamentales. La primera fase del proyecto es, desde este punto en que estamos parados, modificar la estructura de entrada del edificio y estos dos grandes salones o tres grandes salones de uso de los estudiantes fueron intervenidos también en tres aspectos. El primer aspecto fue cambiar el cielo raso, el segundo aspecto cambiar el piso y el tercer aspecto la parte eléctrica y de cablado estructurado. Las luminarias no serán esos viejos tubos fluorescentes, sino que será iluminación tipo LED. Ya se contrató y va a haber unas lámparas de iluminación tipo LED, en primer lugar que son amigables con el medio ambiente, que tienen un bajísimo consumo de energía y que dan una mayor capacidad de iluminación a los estudiantes. Entonces, terminado este sector, que esperamos terminarlo la primera semana de marzo, iniciaremos la misma adecuación en el área oriental del edificio A y esa sería la segunda fase. Y la tercera fase la tenemos prevista para mejorar la entrada, el acceso y la salida del propio edificio. Además, tuvo otra intervención muy importante. Había una gran cantidad de goteras o humedades que estaban deteriorando todo el entorno del edificio. También ya se hizo esa intervención. Hay que tener unos baños en condiciones higiénicas aceptables y más que aceptables. Eso involucró intervenir los baños del edificio C, del edificio P, de la zona cercana a la piscina y tener unos servicios sanitarios adecuados, muy bien adecuados. Y en el momento hemos ampliado el número de servicios sanitarios y ampliado los servicios que se utilizaban en cada una de las baterías, mejorando la presión del agua, las relaciones hidráulicas y de caudal para que los baños funcionen de manera adecuada. Ya hemos contratado la instalación de dispensadores, obviamente gratuitos de papel. Y en todos los sanitarios de la universidad deberá haber una disposición de todos los elementos necesarios para un aseo y un correcto manejo de los medios. Ya compramos más de 500 computadores. Compramos más de 300 televisores. Hicimos contrato para el cableado estructural en muchas de las sedes de la universidad, en las aulas específicas de computación, en las aulas multimediales, para colocar los computadores nuevos. Entonces, estos computadores que ustedes ven, muchos de ellos serán repotenciados y se puede, mejorados, y otros serán dados de baja, para distribuir también en la parte administrativa y salas, otro tipo de... Pero todas las salas multimediales de la universidad tendrán un televisor como este, que es de los nuevos, recién instalado, y los computadores de la última tecnología, como lo decía. Ya compramos dos servidores IBM de última tecnología, que se van a adecuar a todos los procesos de sistemas y de computación que tiene la universidad. Firmamos también ya un contrato para más de 140 tableros de acrílico nuevos, que ahora ya han acompañado del televisor de 60 pulgadas, lo cual crea en las aulas unas condiciones de ayudas pedagógicas y académicas mucho más adecuadas. Refaccionamos otras sedes de la universidad como Parque Nacional, que tuvo una refacción total, que incluye también una adecuación de salones con televisores y con computadores. En el IPN también adelantaremos unas obras, también estamos llevando computadores nuevos, más de 100 computadores nuevos, y también estamos llevando televisores. Pero eso nos lleva a que nos preguntemos de dónde sale la plata, qué está pasando en la pedagógica. Lo que está pasando es que tuvimos acceso a unos recursos especiales, que se denominan CRE, que es algo así, para hacerme entender de los estudiantes, como un impuesto a la riqueza, en el que se determinó que un pequeñísimo porcentaje de ese impuesto vaya a las universidades públicas. Esos recursos CRE deben ser utilizados en obras de infraestructura, en obras tecnológicas y de sistemas, y en gastos no recurrentes. Entonces apelamos a esos recursos para la gran mayoría de las obras que les hemos dicho en el día de hoy, y además para toda la implantación tecnológica. Claro, la obra hubiéramos querido tenerla antes, y hubiéramos querido inaugurarla el próximo viernes o el próximo lunes con la entrada de los estudiantes. Por ello, con profundo respeto les pedimos a los estudiantes que se apropien de la obra misma, en su nueva biblioteca, en condiciones de dignidad y de respeto por su ejercicio académico y de formación. Les pedimos disculpas por las incomodidades que se generen en las primeras dos o tres semanas, pero sin duda los resultados de la obra serán fundamentales. La obra es la obra de 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 la obra